que 35 mil personas salgan mañana desde la zona cero de nuestra ciudad. Samuel Orozco tiene detalles al respecto y por supuesto a continuación lo conocemos. Hola compañeras, en el estudio principal de Noticias, nosotros ya una vez más, un año más nos venimos el viernes antes en la noche para poder transmitir lo que ocurre en el parque central. Por un lado miramos lo que está a la par de la catedral, allá miramos el puesto de la Policía Nacional Civil, de la Cruz Roja, la Marimba y toda parte de estas actividades que se están registrando. En la parte de la orilla, lo cual es permitido únicamente por hoy, observamos bastantes motocicletas de cilindrajes pequeños, hablamos de 100 a 250 el cilindraje. Pero esto se pasa hacia la parte del parque central y vemos cómo muchos llegan hacia este punto para poder disfrutar con su familia. Algunos no van con toda la familia, pero la familia se la pasa aquí en horas de la noche con ellos y ya ellos salen en la madrugada. ¿Por qué les cuento todo esto? Caminemos un poquito. Vean ustedes, aquí muchos vienen para poder quedarse a dormir aquí en este punto. Ya comenzamos a ver un cilindraje un poquito más grande conforme hacemos un recorrido. Algunos vienen con uniformes, otros vienen diferentes disfraces, incluso parte de lo que aquí se registra en la zona 1 en el parque central. Sigamos caminando, miren, bellezas de motocicletas. Vean ustedes, todo iluminado. Y recordar de que se ha prohibido el consumo de bebidas alcohólicas durante esta caravana. Si se observa una persona haciendo esto, puede llamar a la Policía Nacional Civil de inmediato, el Departamento de Tránsito, para que sean sancionados y de inmediato apartados de la caravana y con esto evitar tragedias como las que lamentablemente en años anteriores se han registrado. Alegre esto aquí. Vamos a ver, aquí hay un buen número de personas que están aquí viendo motocicletas. ¿Qué tenemos por aquí? Miren una moto que es 1950 y algo, porque no sé exactamente qué. Véngase por aquí, mi amigo. Cuéntenos, así como está, se va a ir vestido mañana. Sí, en el nombre de Dios, venimos desde Salcajá, que es representando el motoclub. Y nueve Salcajá, que por segundo año se escolta a la... Estaremos conectándonos con Samuel en este momento. Hemos presentado algunas fallas en la comunicación, sin embargo, nos da a conocer cómo se encuentra desde ya el ambiente en la Plaza de la Constitución, cómo las personas empiezan a llegar. Y nos preguntábamos con Nancy si irán a pernoctar a las afueras o si van a retornar a sus hogares. Y pues todo eso lo quisiéramos saber. Así se está viviendo esta emoción en torno a este evento multitudinario, porque recordemos que son de 30 a 35 mil motoristas los que podrían estar participando en el 59... Noveno, no, ya me hice un poquito, la 56ª edición de la Caravana del Sol. Bueno, ahí está un poco de lo que se está viviendo. Samuel Orozco, como siempre, traiéndonos esa información de primera mano para darnos detalles con respecto a todas las personas que están acercándose a este lugar. Pero muy importante, Alejandra, las medidas de seguridad, cómo se está llevando a cabo la implementación de este plan que fue lanzado recientemente por las autoridades. Son varias instituciones, la Policía Nacional Civil, nos podrías mencionar algunas otras por ahí. Por supuesto que sí, también con Red, quienes ya tienen un plan para poder atender a esta masiva multitudinaria caravana que saldrá desde la zona cero de nuestro país y se dirige hacia el departamento de Chiquimula, en Esquipulas específicamente. Usted podrá seguir la transmisión aquí en TN Todo Noticias a partir de las 4 de la tarde. Así es.